Hola, buen día. Hoy presentaremos el refractómetro modelo RF40 de la marca X-Tage. Este equipo es ideal para medir puntos de congelación de los refrigerantes y la concentración del etilenglicol y propilenglicol. Este equipo brinda mediciones precisas en escalas fácil de leer. Viene completo con su estuche, su desatornillador para la calibración, la pipeta de plástico y la solución para la calibración.